Triunfó el amor, señores, y empezamos con el evento que le reventó la cabeza a todos los chairos. Así es, señores, este evento era digno de un faraón, digno de las hijas de la gaviota. Este sábado se llevó a cabo una boda que ha hecho que la vieja mafia del poder se muera de envidia porque César Yáñez, ex vocero de Andrés Manuel López Obrador, contrajo nupcias y se pasó por el arco del triunfo de la austeridad republicana que tanto profesaba el Mesías. Señores, este no es un episodio de Made in México. César Yáñez, futuro coordinador de política y gobierno de la Cuarta Transformación, se casó de una forma modestita. Ya ven que hay que ser austeros y hay que predicar con ejemplo. Bueno, pues César Yáñez se casó en el estado de Puebla con Dulce María Silva Hernández. Una cosita, un evento chiquito, digno de los tiempos de la transformación republicana. No hay que gastar mucho, a la mitad del país es pobre. ¿Para qué derrochamos dinero? Así es, y se quejan que no van a construir un aeropuerto que ya está en marcha. Pero en fin, esta modesta pareja de la Cuarta Transformación elogió y escogió la Capilla del Rosario, una de las más caras en el estado de Puebla, porque pues todo sea con la bendición del Señor, justamente para la ceremonia religiosa en plena austeridad. Y la fiesta se llevó a cabo en uno de los lugares pues más modestos, uno chiquito que pues no se den cuenta casi casi que es la boda ahí, en el centro de convenciones de Puebla. Oigan, para adornar, miren, se olvidaron de los globos, pues ¿quién acaba de poner globos? Y hay que darle un toque especial porque pues se van a cazar 9000, 9000 rosas, 5000 no, 1000 no, 5000 tampoco, 9000 rosas blancas para comer, nada de, bueno las rosas no son para comer, pero 9000 rosas blancas en toda la boda. Y para comer nada de rollitos de jamón, sopa de coditos, frijolitos, puercos, pastol de atún, torta de huevo, pues no señores, para comer hubo crema de langosta y cola de langosta, dos veces langosta. Así es, además pues obviamente tú crees, tú crees que van a escatimar, porque no nada más fue este pequeño modesto menú que otorgaron, sino también en cuestión de la música, no quisieron ambientar con el tradicional DJ, conjunto musical que de repente organizan la víbora de la mar, el baile del perrito, el venado, la vaca, corrientadas como esas, y que de repente se disfrazan de timbiricha a medianoche, porque en esta fiesta, en esta pequeña fiesta de austeridad republicana, cantaron nada más y nada menos que Los Ángeles Azules. Se cobraron 200 varos, que traía ahí alguien en la cartera, ¿cuánto cobran Los Ángeles? 200 varos, aquí están, oigan, miren, la pregunta del millón de pesos, de los millones de pesos, ¿cuántos años habrá tenido que ahorrar César Yañez con su austero salario como vocero, porque ha sido vocero de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántos años para pagar una boda con langosta, una boda de 500 invitados en el centro de convenciones con Los Ángeles Azules? Pues miren, a lo mejor uno está de mal pensado y ahorró muchísimo, y pues ahorro para la boda, pero me desquitó con los invitados, con la mesa de regalos, que no fue de Sears, ni de Coppel, donde compro el pueblo bueno, fue en el Palacio de Hierro. Así es, y todo lo que pidieron sumó a un millón cuatrocientos setenta mil pesos, porque entendemos que como te gastaste tú y tú ahora esposa, todo el dinero que trabajaron, porque casi no comieron para pagarse esto, pues obviamente tienes que mantener y vestir una casa. Lo más caro que pidieron en su mesa de regalos fue una sala de ciento nueve mil novecientos noventa pesos, una pequeña que seguro se la dio Ricardo Monreal, después de un biombo de ciento dos mil novecientos noventa pesos, porque es algo que necesitas en tu casa cuando no tienes nada, porque te gastaste todo en la boda, y una vajilla de noventa y nueve mil pesos. ¿Quién no tiene una vajilla de noventa y nueve mil pesos? Oigan, a lo mejor, a lo mejor la novia, Silva Hernández, tuvo que poner de su lanita, ya se acuerdan que habíamos platicado de ella, ya la conocemos, hecha con negocios inmobiliarios, recordemos que estuvo presa, se los dijimos aquí en este programa, de febrero a marzo del dos mil dieciséis, acusada por fraude por treinta millones de varos de la venta de un terreno, aunque ella y el ex vocero, Andrés Manuel López Obrador, siempre han dicho que se trató de un tema político por el conflicto que había entre Rafael Moreno Valle, pues eso ya quedó atrás. Eso es persecución política, porque se nos olvida cuando, bueno, César Yáñez siempre ha trabajado para el gobierno, pero aún así decidió pagar esta boda. Entre los invitados que estuvieron en este megafiestón fue, por ejemplo, el periodista Paco Sea, los gobernadores electos de Tabasco y Chiapas, Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón Cárdenas, ambos de Morena. Nada fifi esta boda, eh, nada parecida a la de Romero de Champs. A ver, es que esto es lo que hace el pueblo. Bueno, mira, esas vajillas, es que ya no sé ni qué inventarles para torcerme la cabeza, para tratar de ver esto de manera congruente. Bueno, miren, y el rector de la Universidad Autónoma de Puebla también andaba por allá, Alfonso Esparza, estuvo Antonio Gali, gobernador de Puebla. Y ustedes no, y ustedes y yo no, porque pues no estamos invitados. También hicieron acto de presencia Manuel Bartlett, ideal invitado Manuel Bartlett, próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad, Poncho Romo. Claro, porque invitas a Bartlett, nada dice mejor de la Cuarta Transformación, que lo tengas a él de invitado. Alfonso Romo, justamente, que será el jefe del gabinete de Andrés Manuel, a partir del 1 de diciembre, además del senador morenista, que tenía que estar en esa boda, obviamente, era Ricardo Monreal. Y quien no podía faltar, y quien además tuvo un espacio muy importante en la boda, fue el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien llegó un poco más tarde, porque obviamente tiene mucho trabajo, y hasta el momento ninguna fuente ha revelado, ni ha dicho, ni se haya quejado, claro que no, cómo se va a quejar de este faranoico festejo, cuando en los últimos años nos está diciendo que no se puede tener un gobierno rico con pueblo pobre. Miren, y es que, como bien dijo Andrés Manuel en varios de sus espos a través de toda la campaña presidencial, no solo, y voy a citar a Andrés Manuel López Obrador, no solo es el derroche y la ostentación, es también el mal ejemplo. Bueno, aquí el problema no es la boda, sino el discurso incongruente de los miembros de la Cuarta Transformación. ¿Dónde está la austeridad? Y miren, a lo mejor, a lo mejor, los que entendimos mal somos nosotros, y la austeridad republicana, ese ejemplo que pedía el presidente de la república, solo aplicaba para las políticas de gobierno y no para la vida personal, porque miren, ¿qué pasa cuando esa persona siempre ha sido servidor público por tanto tiempo, o le va a ir tan bien al pueblo bueno, que esta será la nueva media para todos en austeridad? Y miren, en serio, nada más para que no se confunda el mensaje, ustedes cásense como les dé la chingada gana, si quieren nueve mil rosas blancas, nueve mil rosas moradas, y que canten Los Ángeles Azules y Jimena, hagan lo que quieran con su dinero, pero entonces no abran el hocico, no señalen a las personas de enfrente que hacen exactamente lo mismo de ustedes. Y mucha gente decía, oigan, pero César Yáñez se la pagó con su dinero. Bueno, señores, César Yáñez ha trabajado siempre, siempre, con Andrés Manuel López Obrador, con encargos públicos. Ahora, ¿se acuerdan cuando hacíamos todos los dramas de que cómo es posible que la gaviota no tenga tacto, habiendo medio, 50 millones de pobres, y se vaya de shopping a Beverly Hills? ¿Se acuerdan de los enojados que estábamos? Bueno, pues al parecer eso ya no es problema. A mí lo que me preocupa es que la próxima administración no entienda que justamente la indiferencia es algo que nos ha lastimado a nuestro país, a todos los mexicanos, y que seguir con ese tipo de conductas es lo último que necesitamos. Yo estoy de acuerdo contigo, Cayo. A mí me parece que fue una boda incluso muy bonita, bajo los gustos de la pareja. Sí, ¿a quién no le gusta la gosta? El escenario está perfecto. Si ellos tenían el presupuesto para contratar a Los Ángeles Azules y que todo el mundo se divirtiera en su boda, está genial. Mucha gente va a decir, se la pago con su dinero, nos llama la atención porque es un hombre que ha trabajado en diferentes cargos públicos, es decir, ha sido vocero de Andrés Manuel López Obrador. A mí no me salen las cuentas de cómo llegó así, aunque en los últimos años hubiera comido puro lata de atún, no le hubiera alcanzado para pagar una boda. Y después, con la vara con la que juzgas, serás juzgado. La próxima administración va a tener que tragarse sus propias palabras porque el tema no es que se diviertan o que den una fiesta, que es una fiesta personal, una boda de esta magnitud, sino que cuando alguien lo haga de algún otro partido, aunque salga a decir que lo hicieron con su dinero, pues no van a poder ellos levantar el dedo. Nosotros sí, porque nosotros somos medios y para eso estamos. Mira, a mí lo que más me molesta es que finjan que sean pobres. La gente pobre, la gente pobre que votó por ustedes, por la cuarta transformación que no tiene mejores formas y vieron a ustedes como una única esperanza, la gente pobre es la que les cree. Y a ustedes han fingido durante toda la campaña que no tienen dinero, austeridad, y resulta que hacen exactamente lo mismo. La gente pobre, la más vulnerable de este país, la que les creyó, es a la misma que le están viendo la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.